Mi nombre es el hijo del Noruego, el mejor peso completo. Nace por mi padre, el señor Nerio Soto de la Fuente, más conocido como el Noruego, es el que nos inculcó este bello deporte. Aparte de mi padre, que admiro mucho y respeto mucho y el que me inculcó este deporte, también a mi hermano ya fallecido, Obismo Negro, el que admiro mucho. Mi preparación durante la pandemia yo creo que fue constante, no entrenábamos diario, pero sí salíamos a caminar, a correr, a hacer ejercicio. De vez en cuando andábamos entrenando, veníamos acá a entrenar igual a las aplanadoras gym. Yo creo que fue algo que hemos estado pasando, no hemos salido al 100% de la pandemia, pero aquí seguimos, seguimos demostrando de qué estamos hechos, de qué estoy hecho, el mejor peso completo de Tabasco. La motivación de cualquier luchador, no nada más en respecto mío, sino de cualquier otro compañero, yo creo que es la satisfacción que el público salga a gusto de una función y que más bien los niños que te saludan, que te pidan un autógrafo, una foto, eso es lo que nos motiva día a día más a dar lo mejor arriba del rinco. ¿Cómo me veo en el futuro de Lucha Alegre? Como el mejor peso completo, como te lo sigo recorriendo. Soy uno de los más exponentes aquí en el estado de Tabasco, que ya recorrió todo el sureste mexicano, que sigue recorriendo, que sigue dando de qué hablar. Yo creo que las carteleras en las que ando, en las que he participado, en las que sigo, si me llaman es por algo, porque yo creo que estoy en un cierto nivel que ya no creo que me bajen de ahí. ¿Qué le digo a mis fans? Que me sigan apoyando, que sigan no nada más a mí, sino a todos los compañeros, que sigan apoyando la bonita lucha libre aquí en el estado de Tabasco, no nada más en Tabasco, a nivel nacional e internacional. Yo creo que ya seguimos dando, ya empezamos a luchar. Déjense venir a todas las arenas, no nada más aquí, yo creo que hay arenas en otros lados, que también dan lo mejor al 100% a todos los compañeros.